El Chavo, el partido de fútbol. Niños, les tengo una sorpresa, dijo el profesor Jirafales. ¿Una torta de jamón? preguntó el Chavo. No, Chavo, hemos sido invitados al torneo escolar de fútbol, contestó el profesor. Necesito voluntarios para el equipo, dijo el profesor Jirafales. A ver, tú, tú, tú y tú. ¿Yo? dijo el Chavo. Sí, Chavo, ganar este trofeo será pan comido, dijo el profesor Jirafales. En lugar de pan, dijo el Chavo, ¿podrían ser tortas de jamón? Más tarde, el Chavo se tropezó al patear el balón. Fíjate por dónde caminas, dijo don Ramón. Casi te rompes el pie. Don Ramón le quitó el balón al Chavo y le hizo rebotar en la rodilla. Don Ramón, usted sí sabe, dijo el Chavo. Claro, Chavo, fui estrella de Necaxa cuando era más joven, añadió don Ramón. Yo también voy a ser estrella de fútbol, dijo el Chavo. ¿Cómo? Pero si ni entrenador tienes, dijo don Ramón. Entonces mi equipo no va a ganar. Pi, 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 lloró el Chavo. Me rompes el corazón, Chavo, dijo don Ramón. Pero te voy a ayudar y seré el entrenador de tu equipo. Más tarde, el señor Barriga, el dueño de la vecindad, estaba hablando con el profesor Jirafales. Con don Ramón como entrenador, lo único que podemos esperar es una goliza. Pero del equipo contrario, dijo el señor Barriga. No sea ave de mal agüero, señor Barriga, interrumpió don Ramón. Le digo que vamos a ganar. Sí, pues si pierden el partido tendrá que irse a la vecindad, dijo el señor Barriga. Ay, mamacita, dijo don Ramón. El Chavo, Kiko, Ñoño, La Popis y Godines practicaron durísimo todo el día. Chavo, te toca patear, dijo don Ramón. El Chavo pateó el balón, pero este fue a dar a una ventana. Bing, bang, chasc. Oye, tú me las vas a pagar, le gritó un vecino. Chicos, fin del entrenamiento, todos a sus casas, corran, dijo don Ramón. Llegó el día del torneo y el equipo de la vecindad se puso a calentar. Al otro lado de la cancha, los jugadores del equipo visitante hacían lo mismo. Eran espectaculares. Una vez que comenzó el partido, Godines tomó el balón. Lo escondió y corrió a toda velocidad mientras le sacaba la lengua al equipo visitante. No, así no, gritó don Ramón. Me lleva el chanfle. El otro equipo le quitó el balón a Godines y anotó el primer gol. Los de la vecindad trataron de animar a su equipo. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Gritaron desde las gradas. Pero el equipo visitante anotó dos goles más. Entonces, el equipo visitante metió el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo gol. Kiko, el portero, tiró los guantes y se fue a las gradas a ver a su mamá. Ya, tesoro, nomás te metieron siete goles. Pero no es nada, dijo doña Florinda, tratando de consolarla. A mí nadie me va a meter un gol, dijo Ñoño, dirigiéndose a la portería. Y así fue. Ñoño paró todos los tiros. ¿Puedo jugar? le preguntó Patia a don Ramón. Sí, contestó don Ramón. Entra por Godines, seguro que no eres peor que él. Cuando el equipo visitante estaba a punto de anotar otro gol, don Ramón gritó, no, y se desmayó ahí mismito. Por suerte, doña Clotilde estaba ahí para sujetarlo. Pobre don Ramón, le dijo Pati al chavo. Ahora tenemos que ganar. Eso, 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 dijo el chavo. Pati dominaba el balón con las rodillas, las piernas, los hombros y la cabeza. Pero no con los pies para no ensuciarse sus lindos zapatos. Pati le pasó el balón al chavo que le dio con las pompas por puritita casualidad. Y el balón vino a parar en la portería del equipo contrario. Luego, el chavo metió dos goles más sin querer queriendo. Uno de ellos con la cara. El equipo de la vecindad se animó y anotó cuatro goles más. Ahora el partido estaba empatado. Faltando un minuto de juego, trajeron un nuevo balón a la cancha. Una paleta de caramelo, dijo Ñoño lanzándose a atrapar al balón. Estaba tan emocionado que le cayó encima con todo su peso. El balón salió disparado hasta el arco contrario, pero no entró. Solo quedaban unos segundos para que terminara el balón y el chavo podía anotar. Corrió hasta el arco, pero se tropezó. Salió volando y cayó al lado del balón, sin tocarlo. ¿Se acabaría el partido? En ese momento, el zapato del chavo se le salió del pie. Golpeó el balón y anotó el gol. El chavo había hecho que su equipo ganara el partido. Es una pesadilla. El señor Barriga me corrió de la vecindad, preguntó don Ramón al despertarse y ver a doña Clotilde. Mire, don Ramón, el trofeo, dijo el chavo. Ganamos y no lo vi, gritó don Ramón. Usted se desmayó, pero yo lo desperté, mi bello durmiente, le susurró doña Clotilde a don Ramón. Creo que me merezco un gran beso. ¡Ay, no! Gritó don Ramón. Me voy a volver a desmayar.